Acron cumple 50 años con el entusiasmo de siempre. El 2 de mayo de 1971, Micron SRL comenzó sus actividades industriales, marcando el punto de partida de lo que hoy es Acron Sociedad Anónima y Acción Sociedad Anónima. El primer paso fue la fabricación y comercialización de una pequeña pieza para ajustes de rodamientos que tenía gran aplicación en maquinaria agrícola y especialmente en máquinas cosechadoras. A lo largo de cinco décadas, la firma supo adaptarse y reinventarse ante las necesidades del mercado. Con el paso de los años, de sus talleres salieron fresadoras y maquinaria para cosecha, poscosecha, fertilización orgánica, manejo de forrajes conservados, hidroelevadores y grúas hidráulicas. Hoy, desde San Francisco, parten productos de Acron y Acción hacia Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil, Arabia Saudita, Nueva Zelanda y Rusia, entre otros países. Sí, estamos cumpliendo 50 años, no se nota, pero bueno, son 50. En aquella época nos iniciamos como micrón, fabricando una pequeña pieza de ajustes para rodamientos que se utilizaba fundamentalmente en máquinas agrícolas y más que todo en máquinas cosechadoras. En aquella época había más de 20 fábricas de máquinas cosechadoras en la Argentina y estas piezas se usaban en cantidad en esas máquinas, 20, 30, 40 piezas por máquina. Era un mercado interesante y en aquella época había una fábrica de fresadoras que estaba acá en San Francisco, estaba en venta, nosotros la compramos y nos pusimos a fabricar fresadoras, compramos las máquinas, incorporamos la misma gente que estaba trabajando en esa fábrica y empezamos con la fabricación de máquinas fresadoras. Muchos de nuestros clientes a los que le hacíamos parte para las máquinas que ellos fabricaban habían tenido problemas justamente por esa situación difícil que atravesaba Argentina y ahí fue lo que nos decidió a materializar una idea que teníamos hace tiempo de fabricar un producto final para ver de alguna forma defendernos mejor de esas situaciones, esos altibajos que se producen y se producían en Argentina. Así que decidimos fabricar una tolva autodescargable que ya había en el mercado en aquella época pero apuntamos a una un poco distinta, de más capacidad, de cuatro ruedas iguales que no había en el mercado en ese momento. A través de nuestra decisión también de realizar la venta directa de fábrica fuimos tomando contacto con los clientes, con los usuarios, aprendimos muchísimo de ellos y así fue como empezamos nuestra tarea y nuestros años con la fabricación de tolvas autodescargables. Cuando ya estábamos lanzados con las tolvas autodescargables también vimos que las máquinas fresadoras ya no tenían posibilidad de mantenerse así que también hicimos ahí una transición a fabricar también un equipo y que está orientado a la prestación de servicios, ahí empezamos con los hidroelevadores y hoy con la marca Action, ya hace tiempo con la marca Action estamos fabricando y vendiendo en Argentina y en muchos países del mundo. Entendemos que el negocio no es fabricar solo la máquina, hacer una máquina que funcione, que esté bien hecha, que deje satisfecho al cliente, sino que necesitamos darle servicio, darle repuestos, escucharlo cuando él necesita expresar sus inquietudes y también tener herramientas de comercialización que faciliten los negocios, por ejemplo sistemas de financiación directos de fábrica, más allá de tener disponibles todas las líneas que puedan tener los bancos, hace tiempo ya que también estamos comercializando no solo productos fabricados por nosotros, sino otros productos, por ejemplo los tractores japoneses Cubota de baja potencia para economías regionales, las palas frontales SLG, SLG es una compañía del grupo Volvo, también tenemos la distribución de los neumáticos Pirelli para uso agrícola, tenemos también máquinas especialmente para el sector forrajero que estamos testeando no solo en Argentina, sino en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá. Hemos logrado y se formó un gran equipo de personas, de gente en Acron, que con su entusiasmo, su compromiso, su gana de crecer y hacer hizo posible que logremos lo que hoy tenemos. Actualmente somos ya casi 500 entre las dos empresas, entre Acron y Acron estamos ahí 488 personas. Con Acron estamos en muchos países, en forma directa, en otras son nuestros distribuidores, por ejemplo nuestro distribuidor de Alemania, vende máquinas en Rusia, vende máquinas en Kazajstán. Y por Acron también tenemos en distintos países, en Corea tenemos hidroelevadores en Taiwán, tenemos hidroelevadores en el Líbano. ¿Te sorprende haber hecho todo este gran trabajo dentro de la fábrica en un país tan inestable como en Argentina? La verdad que más allá de todas las cuestiones que conocemos de Argentina, todos los países del mundo crecen y preocupa que Argentina no logre entrar en ese ritmo de crecimiento, aunque sea no picos tan grandes como a veces tenemos de crecimiento y después caemos, sino que sea una curva ascendente permanente donde se pueda prever, donde podamos trabajar con cierta seguridad acerca del futuro. Así que bueno, pero estamos todos en Argentina, todos los argentinos decimos que estamos preparados para estas cuestiones, así que no nos queda otra que asumir esta realidad, que tampoco es mala.